Y la mente después de ver ese platillazo que se aventaron. Hemos con el show Mejor que Nunca. Así. Es el cuatro baile. Y bueno, pues también fíjate que me están haciendo muchas propuestas para los realities, que es lo de hoy. Es cierto. Así es de que posiblemente me anime, vamos a ver. Yo creo que si lo hiciera, obviamente sería pues de la mano del público, porque yo me debo a ellos después de tantos años, de tanta carrera. Este, sería un reto personal muy fuerte para mí, porque creo que expones tu vida, desnudas tu alma. Es que dejas de ser un personal. Ya les estaré anunciando, ya se estarán dando cuenta. Muchas gracias. Y bueno, pues también por otro lado sigo con lo de mi asociación contra la violencia femenina, que hemos hecho algunas conferencias para ayudar a las mujeres que han sido maltratadas psicológicamente, físicamente, y que bueno, pues desafortunadamente siguen los feminicidios. Así es de que vamos a dar estas conferencias en donde pues son totalmente gratuitas para las mujeres que han pasado por esta situación. Claro, y eso sirve muchísimo. Muchas mujeres se sienten identificadas contigo. Estás haciendo algo, no te quedas sentadita. Ah, sí, bueno, también, que es sexy, ya saben. Pues lo de hoy es ponernos un poquito sensuales como mujeres. Yo nunca he estado peleada pues con esta parte femenina. Yo nunca he ido. La verdad que sí. Y bueno, pues no me quedo quieta, como bien lo dices mi Carmen. Y sí, bueno, tenemos este producto de lo de la violencia y sobre todo pues también para apoyar gratuitamente a mis mujeres. Eso se me hace bien. Qué importante que haya lugares a los que te tocó dejar a Alexander ya de tipo. Sí, ya en abril cumple 10 años y sí, vuela el tiempo. Fíjate que mucha gente me dice, oye, ¿por qué? Yo no sabía que tenías un hijo porque siempre he estado como guardando mucho esta parte personal, íntima de mi hijo, pues en su momento de mi pareja, de mi familia. Creo que un poco, poco a poco he estado exponiendo más, pero estoy feliz de que mi hijo hoy en día esté súper sano. Y además, ¿sabes qué? Que le encanta la escuela. Entonces él desde las 6 de la mañana está levantado, ya quiere llegar, es súper buen estudiante. Yo digo, wow, igualito a su mamá. Fíjate que todos los días lo llevo a la escuela, todos los días lo llevo a la escuela, estoy al pendiente de sus tareas, de pues obviamente de hablar con él a nivel emocional, a nivel psicológico, porque yo desde hace 5 años me separé. Entonces para mí ha sido muy importante estar muy de cerca con mi hijo, precisamente para evitar pues estas depresiones que de repente pueden dar. Es hijo único. Aparte que vienen, es que bueno que tú estás todos los días. No, bueno, es mi luz, es mi tesoro y bueno, yo siempre feliz de estar aquí, chicas. Qué bueno, bienvenida.